¡Echa de mano! ¡Y que viva la fiesta en homenaje a San Isidro Labrador! ¡Cantamos fuertes! ¡Canta, canta! Mañana, mañana vistes, pasado, pasado, dices Vamos a ver el Señor desde mi pobre corazón ¡Acha un malcachá! ¡Bien, bien! ¿Cómo? ¿Cómo canta? ¡Cantamos fuertes! ¡Ajustamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Echa de la cervecita! ¿Dónde está el mayor robo? ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Cantamos fuertes! ¡Oscar! ¡Saludos, carros! ¡Abrido de Héctor! ¡A toda la gente de Guaraz! ¡Arriba la salivacita! ¡Arriba la chelita guaracina de Rosa! ¡Vamos, Perú! ¡Abrante la pata! ¡Yo no soy ladrón! ¡Yo no soy ladrón! ¡Dejamos! ¡Yo soy la gallina de tu corazón! ¡Dejamos, de tu corazón! ¡Obrante la pata! ¡Ey, mi productora! ¡Sí, carruaz! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es tu soñita! ¡Dos tus celos son! ¡Dos tus celos son! ¡Ven de ámbito a mi lado! ¡Hasta el corazón! ¡Hasta el corazón! ¡Y le cantemos bien fuerte! ¡Hasta bien fuerte! ¡Como muñequito chimanchero! ¡Toca tu flauta, muñequito! ¡Achórate, muñeco! ¡Tócale como anoche, muñequito chimanchero! ¡Y del cariño para los amigos Teo Guerrero! ¡Dónde está nuestro amigo Teo Guerrero! ¡Salud! ¡V настоящias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vegámonos! Mis cachitas de las alturas Y cuando sírvame mis cachitas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Salud, chicas! ¡Brendemos y tomemos la cervecita! ¡Ahora! Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me moque el cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme Yo tengo una vida ¡Y saludo a la cervecita! ¡Epa! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡La familia Guerrero! ¡Somos Torquesta J.T.! ¡Hoy con la familia Guerrero! ¡Punita guanja, guanja! ¡Tú y saludo a la cervecita! ¡Ay, la dicha! Aguacerito, aguacerito, aguacerito de las alfajores No me mojes cuerpo entero, no tengo ruta para cambiarme No tengo maldita, me abrigo Y�ing angalichasникas Orquesta JH, cinco estilos Recorriendo nuestro Perú, hoy contigo honra Vamos dericha Tiroz, a cantar Y tantira honra ¡Echale la chalita, hermano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma! ¡Lima, huyera, kanky angajera! ¡Ay, caballero, kanky paisanito! ¡Veca ya que el costaje de la moneta! ¡Apé, ya que el costaje de la moneta! ¡Echale! ¡Ahora sí! ¡Lúcele, muñequito fondaché! ¡Tócalo el alma! ¡Chupa, chupa! ¡Pana cuenta! ¡Tarrachis, te apayó, muñeco! Ay, ay, ay Y que saluzca nuestro muñequito con su alquita Cantamos una mancha Se me pinta hueca, blana de la cola Vamos a jugar por escata Y así no puedo jugar por escata Y así no puedo jugar por escata Como cantamos cuanta Salucha, salucha Arriba la cervecita huanca, arriba la celita La familia Guerrero, una puya Eso, arriba huanca Huanca toda la vida Y grandes amigos de Solantino Huanca Oficial Su director Teo Guerrero Con cariño Vamos, vamos, salud Cuatro, ocho clases, cracker, hueco ocho clases Mamá, mamá Cuatro, ocho clases, �ahns Maripa la cerveza ¿Cómo? ¡Cómo dice! Brindemos, amemos ¡Sala! Mamá, mamá Cáscara, mamá Cáscara, mamá Bacán, mamá Cáscara, mamá Si mamá ya Cáscara, mamá Cáscara, mamá Bacán, mamá Cáscara, mamá ¡Vamos, maestro! ¡Arriba, arriba los globitos! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo, muñequito! ¡Ah, ahí! ¡Oh, sí, 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 sí! Siguimos bailando y gozando ¿Y dónde está la cerveza, seneida? ¿Dónde está, seneida? ¡Salud! ¡Vamos, maestro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Échale, mami! 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 Mami! ¡Échale, mami! Échale, mami! ¡Échale, mami! ¡Échale, mami! ¡Échale, mami! ¡Échale, mami! ¡Échale, mami! ¡Échale! 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 Quirós, contentísimo, bienvenida a ese alineo público de J.H. de Quirós. Buenas noches con cada uno de ustedes, en primer lugar quiero saludarles, somos tu orquesta de los cinco estilos J.H. esta noche presentes en esta bonita fiesta patronal, gracias a los mayordomos, la familia Guerrero, Teobaldo Guerrero, el huanca, el danzante huanga, directamente desde Pomabamba. ¿Y dónde está nuestro amigo Teo Guerrero? Yo quiero que me levante la mano Teo Guerrero. Guap, 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 guap. Y aquí está otro Chimaichi. Y querida mi gente, huanca. Salud. Y Jesús al escenario, nuestro amigo Teo Guerrero. Y le cantamos bien fuerte. Y le cantamos. ¡Chura! ¡Jajai! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saludos a las chavitas! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Y que viva nuestro Chilaichi! ¿Y dónde está nuestro amigo Teo Guerrero? ¡Arriba la manitos! ¡Arriba la celebración! ¡Vamos, Juanja! ¡Dice! ¡Arriba la Vida! ¡Arriba! Bote, bomba, bomba, esta es tu canción, tu inspiración, maestro John Chimpe, J.H., J.H., J.H. Cinco estilo banca. Lo cantamos. Ajá, vamos a ver y canta, canta, dice. Bueno,簡ta, invitamos a ver y canta de alegría, venga más que es la manera que es la única 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 que es. Y donde están las solteritas, arriba la mano de las Solteras de Huayca. Mis amigos de Pomaramba, arriba Pomaramba, salud, salud Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba J.H. en vivo, para bailar y gozar, en tu fiesta guantla, vamos a mi canta Manami, manami, te baila tu y puyacu, pasas de pinta, te baila tu y puyacu Sabor Májapa, fraca, sal de puyacu, ay, papá, fraca, la puyacu, ya, va Guare, guarar, guapal, puyacu, napa, guare, guarar, sal de puyacu, napa Májapa, jaja Vamos, vamos Vamos, Juanca Demuestra, demuestra Y dónde están, amigos Teo Guerrero, la familia Guerrero Arriba la mano, la familia Guerrero Podaxe, podaxe Májame, cuando yo me vayaré Solo te pido que no hables de mí Ya me voy lejos de tu lado No quiero llorar, no quiero llorar No quiero sufrir ¡Échale la cerecita! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mañana cuando yo me vaya Solo te pido que no hables de mí Ya me voy lejos de tu lado Porque no, ya no quiero llorar Porque no, ya no quiero sufrir ¿Y dónde está la cervecita huelga? ¡Salud, salud! ¡A la huaca, señaca! ¡Cantua, cuyacho, un tuchu, cuyacho! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay, de licha, de licha! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Salud, Senaida! ¡Salud, Anelio, Guerrero! ¡Brindemos y tomemos! ¡La familia Guerrero! ¡Esta pieza! ¡Cantamos una más! ¡Adiós, huaca! ¡Come on! Mañana cuando yo me vaya Solo te pido que no hables de mí Ya me voy lejos de tu lado Porque no, ya no quiero llorar Porque no, ya no quiero sufrir La gana de la gente Producciones Orlando Guaquia, salud Ya me voy, ya me estoy viendo Te dejé, letra para siempre Tú misma, esa la buscaste La culpa, tú no tienes, mi amor La culpa, tú no tienes, mi amor Y la gente, la gente Y la gente es popabamba Arriba, popabamba Hermosa mujer, esa es popabamba ¿Y dónde están los solteros? Solteros ¡Arriba! Solteros ¡Arriba! Solteros ¡Arriba! ¡Hasta ya, muñeco! ¡Chicha ya, jareca, mera! ¡Azuela, muñeco! ¡Azuela! ¡Pásame la chertina! ¡Como! ¡Y la cantaba bien fuerte! ¡Salo ya! ¡Salo ya! ¡Salo ya! Ay, muñequito, muñequito, apamushka, azuata, ya panzikpa, kuntujanguanchala, mushka, karay, galamachachimashu. ¡Achachay! Ay, vida, vida. ¿Y dónde está la cervecita que quiero tomar huanca? Ethe сыntakこの Situation en serio, Bermuda, gariela oaxa, como dice? Ay, huashkulapiig Mada mate ya ! He-hei! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas se bajó el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas se bajó el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas se bajó el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas se bajó el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas se bajó el dolor Arriba la vida, arriba el calor Abajo las piernas, bajo el dolor ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Guerrillo se goza, se baila! ¡Eso! ¡Sigue zapateando, sigue zapateando! ¡Wop, wop! ¡Wop, wop, 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 wop! ¡Y querida y mis amigos de Waxhack! ¡Toma! ¡Aquí ya me falta, güey! ¡Ahí! ¡Ay, qué faltás, a ver, chavita, explanation más! ¡Papá, para pucú, napácar! ¡Sere anh ía man! ¡Se 요�an man! ¡Chavita, loca! ¡A y puta! ¡ milla y cada día! ¡Ay, qué faltás, a ver, chavita, washing más! ¡Papá, para pájar! ¡Seğin ía man, stirring más! ¡Chavita, loca! ¡Javita! ¡Dómez a las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, cómo le sandan mujeres! ¡Arriba los frenos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Jumadamba! ¡Los grandes amigos de Huanca! ¡Arriba Huanca! ¡Arriba Huanca! ¡Arriba! ¡Un chagomi! ¡Arriba Huanca! ¡Con eso a la gente de Huanca! ¡Una bulla fuerte! ¡Y querida Huanca! ¡Ey, ey, ey! ¡Huanca Huanca! ¡Huanca Huanca! ¡Huanca Huanca! ¡Arriba la cerveza! ¡Qué río se goza! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamacita! ¡Bonita! ¿Y dónde están los amigos? ¡Teo Guerrero! ¡Teo Guerrero! ¡Teo Guerrero! ¡Teo Guerrero! ¡Teo Guerrero! ¡Teo Guerrero! ¡Ay! ¡Escúchense, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y arriba las mujeres! ¡Una bulla, chicas! ¡No pasa nada! ¡Lo ganan! ¡El signo vino! ¡Y ahora! ¡Así! ¡JT! 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 ¡Escúchense! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡La gente del mundo original! ¡El humo, papá! ¡Se metió! ¡Se metió un humo! ¡Ey! 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 ¡Bravísimo! ¡Las palmas para ustedes, por favor! ¡Para ustedes! ¡Gracias! ¡Las palmas! ¡Chicas bonitas! ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Por aquí tenemos también! ¡No! ¡La gente de Pomabamba! ¡Ey! ¡Pomabamba! ¡Pomabamba! ¡Hermosas damas! ¡Sí! ¡Solteritas! ¡Sí o no chicas! ¡Sí señor! ¡Porque suena esta canción! ¡Ey! 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 Toma, 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 toma Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas arriba Y todo el mundo ¿Cómo dice? Saltando, 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 saltando Saltando, eso Un, dos, tres Para bailar Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para ti Igualito es para ti ¡Ya sigo al amor! ¡Ay! Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para ti Igualito es para ti Amores de corazón, cariño de corazón Que me quiero y te amo y te amo Amores de corazón, cariño de corazón Que me quiero y te amo y te amo ¡No cantamos! ¡Hola! Si tú estás que no me quieres Si tú estás que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Si tú estás que no me quieres Si tú estás que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Ashélaga TaFerita Amores tengo tesor, cariños tengo tesor, que me quieres como yo, que me amas, que me amas, que me amas Amores tengo tesor, cariños tengo tesor, que me quieres como yo, que me amas, que me amas Y donde sale la cervecita, arriba, brazos, brazos arriba, brazos, brazos arriba, brazos, brazos arriba ¿Qué dice? Orquesta J-H Cinco Es mi dos Un, dos, tres Para bailar, un, dos, tres Para gozar Y donde sale la cerveza Salud Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mi, igualito es para mi Andy, échale mano Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mi, igualito es para mi Amor es tu amor, cariño es tu amor Que me fiel y te amo, que me amas tu amor Amor es tu amor, cariño es tu amor Que me fiel y te amo, que me amas tu amor Y nos preparamos, nos preparamos para el show de Rucu Toca, 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 toca Rucu Lúcete con el clarinete Orquesta, J.H. Cinco destinos Oiga, mire señor, el Rucu se luce Hoy estoy aquí mañana también Pasado mañana por donde estaré Hoy estoy aquí mañana también Pasado mañana por donde estaré Cartita recibirás, retras tú también Pero mi presencia ya no lo verás Cartita recibirás, retras tú también Pero mi presencia ya no lo verás Yo quiero que cante el público Hoy estoy aquí Pasado mañana por donde estaré Más fuerte, más fuerte ya, una más Hoy estoy aquí Pasado mañana por donde estaré Cartita recibirás, retras tú también Pero mi presencia ya no lo verás Cartita recibirás, retras tú también Pero mi presencia ya no lo verás Para la gran banda Orquesta John Gran Perú La de eso A John Gran Perú Y las gentes son el vino de Huarca ¿Cómo dice? Y las chelas, chelas arriba Y las chelas, chelas arriba Y las chelas, chelas arriba ¿Cómo dice? Un, dos, tres Para bailar Un, dos, tres Para gozar ¡Grandes amigos, familia Guerrero! ¡Arriba Huanca! ¡Cómo! Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, solo más te recuerdo ¡Saludo, Maris! ¡Saludo a la chelita! ¡Besos! Entre licor y licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, solo más te recuerdo ¡Gracias! ¡Dios sí,jorna! Mi mente te doy mi corazón natural Piense en lo injusto, recuerde crezano ¡U sparedís mentira! ¡Toma, toma! Mi mente te doy mi corazón natural Pero si no me gustó, del querer me encantó La gente es Boba Bamba, arriba Boba Bamba y Mosa Mujer Es el chico de mujer, traducido de un hombre Quisiera olvidarte, que lo amas te haces fuerte Salud chicas Ay Rucu Rucu tranquilo El rey no me diga, traducido de un hombre Quisiera olvidarte, que lo amas te haces fuerte Para mi cumbida, mi reaccionera Mi mente se logra, mi corazón me llama Me dice lo que busco, del querer me encantó Y hoy día señores con mis amigos, familia Guerrero, arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma, toma, un, dos, tres, para bailar, un, dos, tres, para gozar Le cantamos bien fuerte, Juanja, todos Hoy que está J.T. Dice Beli Salud chaval y salud Y ahora dice Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La verdad buena la cruceré, ella y solita se cantarán Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La verdad buena la cruceré, ella y solita se cantarán A ver lo cantamos, ustedes lo cantan Fuerte, fuerte, dice Todo el mundo se abrirá, al fin todo se borrará Como un hombre al viva y al sol se ha salvado el río Una más, una más guaja, dice Todo el mundo se abrirá, al fin todo se borrará Como un hombre al viva y al sol se ha salvado el río Ya, 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 ya Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La verdad buena la cruceré, ella y solita se cantarán ¡Utsimami! ¡Jejej! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí todo no se acabará! ¡Al pueblo no se atujará! ¡La perna huella no atujará! ¡Pero es que el niño se atujará! ¡Y ahora está la familia Guerrero! ¡Arriba la familia! ¡Arriba las manos! ¡Qué canción va! ¡Una vida ya también máxima! ¡Ale, dicha! ¡Una vida ya también máxima! ¡Ale, dicha! ¡Ale, dicha! ¡Ale, dicha! ¡Como! ¡Rucu, ya, bisuaja, tígan! ¡Hacia, chuchu, ya, guán! ¡Atató! ¡Saya, ya, guán! ¡Hacia, gán, riqui, pué! ¡Canta, caray! ¡Grancido, mi hermano, Rucu! ¡Y querida lo nuestro! ¡Y lo cantamos fuerte! ¡Vamos de Ligirós! ¡Canta, canta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Más por el aire! ¡Ale, dicha! ¡Canta, caray! ¡Más por el aire! ¡Ale, dicha! ¡Hacernoso! Para que me ames El Dios me pone en la noche Que me gusta esta creciente Y yo le dije que esto me entiende Otra vez ¡Vamos! ¡A mí! Aún te tienes por el agua Aún te sientes al cielo Hoy te será muy patente A fortuna que me entiende ¡Ay, ay, ay! ¡Súper rápido! ¡Salud, mami! La grazada crocina ¡Nos doblos lejos para ver! ¡Vamos! ¡A mí, ay! ¡A mí, ay! ¡A mí, ay! ¡A mí, ay! ¡Sí, a mi, ay! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! Cantar quisiera, ayudar quisiera ¡No se puede poner cansado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos da mis amores! ¡Espera su depresión! ¡Échale la chena, mamá! ¡Sorud! Cantar quisiera, ayudar quisiera ¡No se puede poner cansado! Ayancachinos, de mis amores, espero su decisión ¡Buenas bandasitas! ¡Y querida familia Guerrero! ¡No pare sigue sigue! ¡No pare sigue sigue! ¡Qué rico coche sigue sigue! ¡Oh, Che Mamín! ¡Oh, Che Mamín! ¡Oh, Che Mamín! Vuelta, vuelta, vueltecita ¡Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vueltecita, orquesta J-H ¡Arriba! ¡Y las chenas! ¡Arriba! ¡Y las chenas! ¡Arriba! ¡Y las chenas! ¡Arriba! ¡Sonidos Herrera! ¡Sonidos Herrera, lo máximo! ¡Venancio Herrera y tu pita así! ¡Silver Raín, échale! ¡Toma! ¡Saltamos! ¡Vosa Kiki, Pacha Kiki, solte la vida de hierro, alquesta ¡Vale, wale, ticsa, surruja, su chucu, su chomito ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vosa Kiki, Pacha Kiki, solte la vida de hierro, alquesta ¡Vale, wale, ticsa, surruja, su chucu, su chomito ¡Dala con la punta! ¡Dala con el carbón! Dale con la punta, dale con el canto, así mi amor ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ahí están las hermosas damas Vamos a ver, ¿dónde están los machazos? A ver, hay varones esta noche, sí o no Los machos así como yo A ver, el silbino de los verdaderos machos Así están por ahí A ver, los machos Tengo una planta de agua Como no soy la manusa Tengo una planta de agua Como no soy la manusa A ver, el silbino de los verdaderos machos ¡Corre! 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 ¡Para aquí mi amor! ¡Y para allá! ¡Toma! 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 ¡Tengo una planta de abas, mananá hueinaco, como una suegra mañosa, mananá su híaco! ¡Alóquate! ¡Tengo una planta de abas, mananá hueinaco, como una suegra mañosa, mananá su híaco! ¡Risco, rico! ¡Vamos, suegra malatrasa! ¡Guasa rimak suegra! ¡Ganan katsu wa kure shimuare na guasa rimak unki! ¡Tranquila con mi suegra, de baja, veli! ¡Ey! 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 ¿Cuántos ha sido, cuánta gente tú, mamá? ¡Escucha! ¡Así! ¡Mamá rico! ¡Reita, rico! ¡Pacuya, chafes! ¡Michale! ¡Yan rico! ¡Yan rico! ¡Voy tú, chafes! ¡Paná hueinaco! ¡Como! ¡Mamá rico! ¡Reita, rico! ¡Pacuya, chafes! ¡Paná hueinaco! ¡Yan rico! ¡Yan rico! ¡Voy tú, chafes! ¡Paná hueinaco! ¡Pacciona! ¡Ey! 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 ¡Curre! 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 ¡Curre, mi amor! ¡Balcánzame! ¡Cuches! ¡Curra baila, mis amigos de Popalamba! ¡Pojomba! ¡Esa mancha es Popalamba! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Chaviza! ¡Vamos, ruto! ¡Así! ¡Ey! ¡Saltando! 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 ¡Rico, baby! ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Rico, baby! ¡Basta suficiente! ¡Sí, señor! ¡Cómo dice! ¡Orquesta! ¡JH! ¡JH! ¡Y un chimbe de líquido, señores! ¡Contentísimos! ¡Les salto a todos los niños públicos! ¡Gracias! ¡A los amigos de Guanja! ¡A toda la gente linda de Santa Rosa! ¡A la gente de Yungar! ¡Tremendo éxito! ¡JH! ¡Y levantamos la mano todos! ¡Arriba! ¡Y aquí! ¡Para allá! ¡Y allá! ¡Para acá! ¡Haciendo olitas! ¡Ey! ¡Más soluciones! Cuando me extrañes Recuerda que en algún momento Estuve ahí Y no me valoraste ¡Ay! 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 ¡Y que vive el amor! ¡Y que vive el amor! ¡JH! Para bailar y gozar en esta noche a Guanja En tu fiesta padronal En homenaje a San Isidro Labrador Somos Orquesta J.C. Y un chimbe de Licha Quirós Y yo vivo hoy ¿Cómo dice? ¡JH! Orquesta 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 Porque no, 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 no tiempo Díselo, díselo Sabiendo que estoy ぐliendo Maldita Porque no, 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 no Capéc辛苦 Sabiendo que estoy duviendo そうだ Y si llora baila, baila así, goza, goza así Baila, baila así, goza, goza así Saltando, 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 saltando La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Lo cantamos una más, una más lo cantamos Sabiendo que estoy durmiendo, mi linda joven me sirvió Y en la punta ya que las he visto, necesito un jardíncito ¡Uy! ¡Mami! ¡Ajá! Cuatrocito para mi amor, porque piensa traicionar llorar Baila, baila así, goza, goza así Baila, baila así, goza, goza así ¡Soltando! 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 ¡Hey! ¡Hey! Sí señor, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Sí! ¡Así! ¡Ay! ¡La gente aguanta! ¡Arriba aguanta! ¿Qué pasó de cerveza? Quisiera tomarme yo ¿Qué pasó de cerveza? Quisiera tomarme yo Saludar y tomarme Veneno para morir y olvidarte para la ciencia Veneno para morir y olvidarte para la ciencia En un vaso de cerveza quisiera tomarme yo ¿Qué pasó de cerveza? Quisiera tomarme yo Veneno para morir y olvidarte para la ciencia Veneno para morir y olvidarte para la ciencia Baila, baila así, cosa, cosa así Baila, baila así, cosa, cosa así Oripe, orquesta, J.H. Cinco, estilos, dos La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Arriba, mamá, mamá, la familia viena Tengo un vaso de cerveza, quisiera tomarme Tengo un vaso de cerveza, quisiera tomarme Veneno para hoy, y olvidarte para siempre Veneno para hoy, y olvidarte para siempre Yo tengo un vaso de cerveza, quisiera tomarme Yo tengo un vaso de cerveza, quisiera tomarme Yo no tengo tiempo de cerveza, quisiera tomarme Yo no tengo tiempo de cerveza, quisiera tomarme ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Chilas, chinos, arriba Chilas, chinos, arriba Toma, toma, toma La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y estamos con Sonido Herrera Delancio Audi Y nos mandamos Salud En Garbazo Maco Borracha, borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me dicen por ahí Borrachita Borracha, borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me dicen por ahí ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero sonar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la chenita Que hace rato quiero chupar ¡Chupa rápido! Hace un rato Hace rato ¡Solidio Herrera! ¡Solidio Herrera! ¡Lo máximo! ¡Pensamos en bomba! Saltando 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 El Saltando ¿Quién tiene el vaso? Saltando ¿Quién tiene el vaso? Saltando La Saltando Debe ser acolucida, que grita por allá ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la chelita, que hace rato quiero tomar Salud mis amigos de Yungar, Yungar, Yungar arriba Toma, 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 tu chelita, toma, toma, tu chelita La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién quiere vitaminas? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién quiere vitaminas? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién quiere Airbnb? Baila, baila así, goza, goza así Baila, baila así, goza, goza así Orquesta, J-H, cinco estilos La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Así va a mí A ver, lo cuento, chiquita más Te llevaste, te llevaste, te llevaste mi puñuelo Un dedito conmigo, un dedito conmigo 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 Y saltando, 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 saltando Y ahora como dice Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada ni siquiera Sin decirte nada ni siquiera Y saltando, saltando con los coches Te diré, adiós Y saltando con los coches Te diré, adiós Con mi manuelito te diré, adiós Con mi sobrenito te diré, adiós ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! Mañuelo blanco me diste tú Venga de amor y en la gloria ¿De qué me sirve ese mañuelo? Si tú te adentro, tú te adentro ¡Otra vez! Mañuelo blanco me diste tú Venga de amor y en la gloria ¿De qué me sirve ese mañuelo? Si tú te adentro, tú te adentro ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Toca, toca, toca, toca! Toca tu guitarrita, muñequito, cócate ¡Lúcele! ¡Lúcele como anoche! ¡Y que dura vuelta! ¡Ey! ¡Sí! ¡Lúcele muñeco! ¡Toca tu guitarrita! ¡Tengo rico! ¡Hueltecita! 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 ¡Hueltecita, Manny! ¿Dónde está la familia guerrero de Yungar? ¡Yungar! 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 ¡Salud, papá! ¡Toma, tío! ¡Vamos! ¡Ajá! Mañuelo blanco me diste tú Mañuelo para allá Y que me sirve ese pañuelo, si tu cariño es para mí Un pañuelo blanco me destecó, pañuelo afuera y un pañuelo Y que me sirve ese pañuelo, si tu cariño es para mí ¡Ay qué rico 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 rico! ¡Como! ¡Otra vez! ¡Ay qué rico 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 rico! ¡Una mano, da, que mucho! ¡Ay qué rico 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 rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ay qué rico 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 rico! ¡Sonidos de rera! Búscalo, búscalo más arriba, búscalo más abajo De la rodilla más arriba, de la cintura más abajo ¡Búscalo, búscalo más arriba! Búscalo, búscalo más abajo De la rodilla más arriba, de la cintura más abajo ¡Tranquilo, muñecito! ¿Qué estás haciendo, mañuco? No me di cuenta Tranquilo, muñecito, para estas bromas ¡Ja, ja! ¡Sobre a este mañuso! ¡Uy! ¡Eso! Búscalo, búscalo más arriba, búscalo más arriba De la rodilla más arriba, de la cintura más abajo Búscalo, búscalo más arriba, búscalo más arriba De la rodilla más arriba, de la cintura más abajo Estoy que le busque, pero no hay nada Pase pa' la picacusca, capicusca Eso, y arriba, y arriba Juanja, y arriba Juanja En mi cariño como se ve, con tanto cariño como se ve, con tanto cariño como se ve, cambio tú, me todo se ve En mi cariño como se ve, con tanto 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 cariño como se ¡Seguimos! ¡Viva por cenar y Valeria! ¡Jijí! 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 ¡Ay, ay, ay! Valeria, una palabrita regálame, por favor. ¿Cómo te sientes de compartir con Juan Talería celebrando esta fiesta? ¡Adelante! Bueno, muy buenas noches con todas. Gracias por acompañarnos toda el pueblo, que están presentes acá en la Plaza Central. Pertenecemos a Barrio San Isidro. Gracias de todo corazón a todo Barrio San Isidro y a todo el pueblo. Muchísimas gracias. ¡Los aplausos bien fuertes! Bravo. Y aún así, palabras, ¿se están bien, por favor? Una palabra, regálanos. Regálanos una palabra, salido y público. Dale el micrófono, dale, por favor. Ahí está, unas palabritas. ¿Cómo te sientes? Tú habla por ella. A ver, tú habla por ella. A ver. Valeriana. Salucha. Ahí, ahí. Adelante, señora. Adelante, Valeriana. Habla por... Suena y a toda la gente que está con nosotros. Gracias a todo el pueblo del Centro Poblado de Oaxa. Le agradecemos de todo corazón por acompañarnos este día de 14, 15, 16 y 17, que es mañana, recién termina. Agradecer, ¿no?, de todo corazón. Y también agradecer a la agrupación JH por acompañarnos en este día tan especial. Muchísimas gracias. Bravo, los aplausos bien fuertes.